¡Gracias! 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 Gracias a Alicia Tinko por traernos a tu fiesta Estamos gozándola Estamos divirtiéndola ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están cenando, están cenando. Ahí está. A la Cran de Sucre. Y a Barzón, juez San Pedro. Al Conde Pampachiri. Y Curacha. José. José. A la José. Ya vamos. Voy a llamar a José. Vamos, vamos, vamos. José. Acá hay un pequeño uno. Acá hay un pequeño. Ya, claro, fe. Claro, fe. Toca, pe, carajo, a la Cran. A la Cran. Tío. Que sea la última, esa. Tranquilo. Eso, lo ponemos. Tranquilo. Ay, no, no. Con esa, bonito, carajo. Ay, yo te conozco. Te encargo, carajo. Te encargo, carajo. Toca, pe, toca. Vamos, vamos, vamos. Cabra, jalaste, po. Como cabra, jalaste. A ti chupo, la. Que se, 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 se. Ja, 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 ja. Vamos, 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 vamos. Ya, mira, estamos así. Ya, barzón, gole. Pero... Alacrán de Sucre. Curacha de Emirates. Alfon de Babachере. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! 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 ¡Parkín! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va al sombra de San Pedro! ¡A la grande sur! ¡A la grande sur! ¡A la grande sur! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡A la grande sur! ¡A la grande sur! ¡A la grande sur! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Ya va a ser rodado con las grandes maestras! ¡Gracias! 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 Saludamos Guayas ¡Gracias! ¡Callara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! Pronto para allá, pamba chicha, pamba chiri. Claro que sí, la familia Sotelo, pamba chico, pamba chico, pamba chico. Muy pronto nos vamos a andar a bailar. ¡Danilo, las frutas de pavio! ¡Toma, toma! ¡Jugos, borrachos, los borrachos, para mí la pasada! ¡Jugos, borrachos, los borrachos, para mí la pasada! No me lo metas, salúrame. No es corredida, no es para nos, para nos, sin más. No es para nos, sin más. No es para nos, sin más. No me cuida, no me cuida. No vamos con coracha, porque es la mejor vida. No es para nos, sin más. No es para nos, sin más. ¡Ven, ven, 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 ven! Claro que sí, de esta manera estamos en la fiesta. Se ignora la Virgen Santa Roselina de Canarias. Claro que sí, saludamos también a Pampare que hoy día la fiesta es Pampare que es un río. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!